¿Quiénes convocamos ahí? Directores de escuelas públicas y privadas. Van nuestros fiscales superiores y fiscales provisorios y auxiliares. Van los consejos de protección de niños y niñas y adolescentes. Tenemos una alianza con instituciones del Estado para combatir este flagelo. En una campaña de concientización, porque, te repito, imposible creer, así como yo estoy convencido que las narcocieres o las narco telenovelas, el objetivo fue simplemente convertir en personajes potables a monstruos que parió la humanidad. Hitler se quedó muchas veces hasta pendejo al lado de sujetos como, entre otros, Pablo Escobar, Chapo Guzmán y todos sus atláteres. Hay muchos en Europa que no se mencionan, se mencionan solo los de América Latina, porque no hay capo de la droga en Europa. En Estados Unidos no hay capo. No hay capo de la droga en Estados Unidos. Entonces, fíjate, pero fíjate, las narco series, las narco telenovelas, te pretenden las muñecas de la mafia, las modelos, entonces las más bellas se van con los narcotraficantes. Entonces, todas las mujeres deserían como sus, ya no es el príncipe azul, ya no es un poeta romántico, no, es un narcotraficante, un malandro. ¿Por qué? Porque te maneja recursos, te maneja plata, tiene barco, tiene un avión, entonces es un sugar daddy, es un etc. O sea, ese tipo de porquería, de propaganda miserable que se va transmitiendo. ¿Qué se puede hacer para combatir eso? Estamos haciendo un esfuerzo increíble desde hace tiempo. Primero la concientización a través de charlas, cursos, talleres, ir a los centros educativos a que se entienda la gravedad de todo esto. Entonces, lo mismo que están haciendo con las narco telenovelas, las narcoseries, de ir potabilizando a estos criminales, han pretendido hacerlo con la pedofilia y créeme que es así. ¿Por qué? Porque está comprobado que grandes centros de poder económico que te manejan, incluso el aparato cultural global, han querido normalizar el tema de la pedofilia, el amor hacia los niños. No, amigo, eso es un crimen. Un niño es un niño, no tiene conciencia todavía porque está en una tempranísima edad de conocimiento y puede ser manipulado. Estos casos de agresión sexual, fíjate, te voy a hablar solo de enero-agosto, enero-agosto, esos son seis meses, medio año de lo que va del 2022. Hemos procesado 632 casos de denuncia de agresión sexual a menores. ¿Quiénes aparecen aquí? Muchas veces familiares, vecinos. Eso de que venía pasando por una esquina oscura y de pronto saltó un violador y atacó a una mujer o un niño, no, mira, eso quedó en la leyenda de los años prehistóricos, paleolíticos, no. Ahora se encubre de otra manera. Y mira esto, muchas veces la víctima ha sido reiteradamente violada, agredida sexualmente desde niño hasta llegar adolescente y en medio de ese camino ha intentado suicidarse varias veces. Muchos lo ha consumado producto del trauma que le genera el ataque sexual que ha tenido por un familiar, por un vecino, por un incluso a veces hasta por un alguien que aparece como un profesor de alguna, de alguna, vamos a decir, clase de cualquier tipo. ¿Cómo terminaría esa persona ya en edad adulta? ¿Cómo terminaría esa persona ya en edad adulta? Totalmente traumada, totalmente disociada. Reproduciendo ese comportamiento. ¿Qué tenemos que hacer aquí frente a este tema? Máxima pena a nivel del castigo procesal, judicial, pero conciencia. Y esa es la campaña que estamos iniciando. Y cuando comienzan las clases, y allí te respondo con el tema del acoso escolar, que cuando lo lanzamos alguna gente no lo entendió, pero luego unánimemente todo el mundo lo apoya. ¿Por qué? ¿Qué se descubrió con el tema del acoso escolar? ¿Qué se descubrió? Mira, para que tengas una idea, no son dos casos, no es un caso aquí aislado, no. En lo que va de año 2022, de enero a agosto, hemos recibido 341 casos. Imagínate eso. Pero hemos logrado imputar a 84 adolescentes que se han convertido en, simple y llanamente, delincuentes juveniles. Usted no tiene por qué a un joven con discapacidad de algún tipo, con dificultades de algún tipo, venir a atacarlo, humillarlo, dejarlo para que se retire del colegio. Yo, mira, a ver, te voy a dar un testimonio. Recientemente, recientemente, me abordó en la calle una madre con su hija. Mira esto. Me abrace y me dice muchas gracias por su campaña contra el acoso escolar. Mi hija, aquí está, ha sido víctima, reiteradamente, de acoso escolar en su colegio. De un colegio privado, no lo voy a mencionar. Yo le pregunto, ¿qué te han hecho, niña? Yo la veo, una niña bien, vamos a decir así, se veía normal, no tenía ninguna... Yo te veo bien. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, bueno, porque yo me he visto, así ve, una franela estilo, vamos a decir, deportiva, con un jodi, con una capuchita. Me gusta utilizar un blue jean, no me gusta utilizar una falda. Entonces, como yo juego en el recreo, pelota, con niños, mis compañeritas empezaron a meterse conmigo, a llamarme marimacho, a decirme que no querían jugar conmigo y yo quería jugar con ellas también. Pero me echaban y me dijeron, si besas al piso y te grababan, mientras besas al piso, vas a poder jugar con nosotras. Y yo le digo, ¿y tú qué hiciste? Bueno, tuve que echarme a besar al piso, me grabaron, luego empezaron entre ellas a difundir el video para que luego me permitieran jugar con ellas. Le digo, ¿tú te imaginas esto, hermano? Le digo, ¿qué edad tienes tú? 14 años. Yo le digo, ¡ah! ¿Y qué pasó? Cuando denunció el tema en el colegio, no le hicieron caso. Fuimos nosotros con todo, contra la directora. Que tiene responsabilidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted va a permitir que vese el piso y haga la denuncia y no pasó nada. Como pasó en un colegio, entre comillas, católico de Puerto Ordaz, si mal no me equivoco, dependiente, una sucursal de la UCAP, que salió el rector del núcleo de la UCAP a tirarse al piso por la directora que nosotros imputamos y que todo el mundo apoyó la imputación. ¿Por qué? Porque un niño de mayor cualidad física brutalmente agrede y deja un mes fuera del colegio curándose de las heridas a un muchacho menor que él, más flaco, y lo cayó a patadas en pleno colegio, en pleno recreo. Van los padres a hacer la denuncia ante la dirección del colegio. Se llama, si mal no me equivoco, Loyola, de Puerto Ordaz, y no le hicieron caso. Bueno, imputamos al... Este es uno de los 84 adolescentes imputados y la directora por haber hecho eso. ¿Qué pasó también en Maracaibo? Agarraron a una muchacha que sufre de síndrome, si mal no me equivoco, de Asper o síndrome de Down. Llega a una unidad educativa donde estaban haciendo deportes, unas niñas, la agarraron entre como 10 niñas, la golpeaban, la sentaban, la paraban, y había un profesor ahí viendo en computadora lo que pasaba, no dijo nada. Literalmente la aniquilaron. Pues bueno, mira, ahí producimos 10 imputaciones. Incluyendo al profesor. Claro, porque... Entonces dime tú, esto no puede, Chemel, nadie puede a estas alturas decir que eso es un chalequeo. No, eso es una... No, no, hermano. Lo importante es que la gente ya sabe que puede acudir a la fiscalía. Y que va a haber castigo. Y que va a haber castigo. ¿Sabes por qué? Muchos de estos niños desertan escolarmente. Tenemos que ir a otra pausa comercial. Quiero que hablemos...